Y recuerda, si quieres que te lleguen las notificaciones al instante de cuando subo un vídeo de todas las novedades en el canal, es fácil y rápido, solo tienes que darle a la campanita. Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Un nuevo vídeo en el que alternaremos, cambiaremos de mazo para variar un poquito, para aprender a dominar todas las cartas del juego. Un mazo que me ha proporcionado Ariel Reyes, un suscriptor veterano que está a las duras y a las maduras aquí en el canal. Un mazo que a mí me ha gustado y que dentro de lo que cabe se me ha dado bastante bien, sobre todo para no haberlo utilizado nunca. Mazo que ahora vamos a ver cuál es, tenemos varios cofres para abrir y también si no lo habéis hecho y queréis hacerlo podéis dar vuestro mazo en los comentarios para que poquito a poco vaya jugando con todos los mazos que me vais poniendo. Poniendo. Sobre todo tened en cuenta que estoy en arena 8 y que solo tengo 2 legendarias, así que vamos a ir jugando poquito a poco. Este será mi tercer mazo de momento. Escogeré, hay un total de 5 mazos, escogeré los que se me den mejor. Y en concreto, este mazo, la partida que vamos a ver es la segunda partida que hice, la primera la perdí y ahí tenemos el mazo. Ganamos 3 a 0. Tenemos achispitas. Utilizaremos achispitas por primera vez. El barril de duendes, la horda de esbirros, los esbirros, las arqueras, el gigante, la descarga y el ejército de esqueletos. Aquí, ahora vamos a ver, tenemos para aumentar de nivel varias cartas. No las aumentaré de nivel hasta que encuentre el mazo que mejor me vaya, lógicamente porque las monedas cuestan mucho de conseguir. Pero, con estos niveles tan bajos, aunque tengamos alguna otra carta muy subida de nivel como la verdad es birros, con estos niveles tan bajos, si me va bien el mazo, eso quiere decir algo, quiere decir que tiene más posibilidades. Así que, vamos a ver la partida. El rival me llevaba el leñador, el verdugo, el lanzarrocas como cartas más destacadas. Y empieza atacando el rival con el lanzarrocas, tiene nivel 9 de torre de rey. Y nosotros aquí cometemos, quizás, uno de los pequeños errores, que es aguantar demasiado antes de lanzar la horda de esbirros. Pero, hacemos un combo con el gigante, él se ve obligado a gastar las flechas. Y ahí aparece el verdugo, una carta que, a mí en particular, me es muy molesta, sobre todo porque normalmente utilizamos cartas con muchas tropas de bajo a vida. Pero, al menos, el gigante llega y hace algo de daño. Aquí, nos vemos obligados a lanzar las arqueras y a chispitas por el lado, obligando a reventar al leñador. Y también la torre hace un combazo, reventando al verdugo. Quiere eliminar, como sea, a chispitas. Y nosotros hacemos la técnica del ejército de esqueletos, que sea el escudo para chispitas. Y ahí, demuestra de qué es capaz chispitas. Espectacular, con los trañazos. ¿Qué hace? Lo vemos, el ejército de esqueletos. Hace que lleguemos al torre del rey. Aquí el rival, no sé qué está haciendo. Yo creo que está esperando a que caiga chispitas. Error para él. Y que gastemos las cartas nosotros para hacer un contraataque espectacular. Error demasiado grande. Que nosotros aprovechamos. Se decide, al fin, a lanzar la bruja. Nosotros vamos con la horda de esbirros. Tendríamos que haber aguantado un poquito más hasta que lanzara el ataque al gigante. Pero, ahí también ataca con el globo bomba estático. Nos hace bastante daño. Y ahí, ese daño, temer una torre mermada de salud, es quizás el punto débil del rival. Ahora lo vamos a ver porque va a ir encegado por esa torre. El ejército de esqueletos que nos pide, nos hace ganar un tiempo extra. Ahí viene con el leñador. Lanzamos el gigante. Él va directamente a atacar con las bolas de fuego, con todo, a las tropas. Y se olvida de que nosotros tenemos el Ixir. Lanza el globo bomba estático. Horda de esbirros que no es nada para él. Y atención, la horda de esbirros. Lanza el verdugo que nos hace. Ahí, bastante daño con la horda de esbirros. Aparece chispitas que elimina al verdugo. Pero el ejército de esqueletos nos impide reventar de un toque a la torre del rey. Va con el leñador. Nosotros vamos con los esbirros. Y el grave error que él siempre va pudiendo eliminar a los esbirros. Va a lanzar las flechitas a la torre. Lanza la bola de fuego. Y podría haber eliminado a los esbirros. Y el ejército de esqueletos. Y nosotros vamos por todos lados. Barril de duendes. Que no hace falta porque en la torre del rey los esqueletos lo revientan. Ataque a dos bandas. Si no llega a caer la torre del rey. Creo que la torre de la princesa habría caído igual. Con el gigante. Con el barril de duendes. Pero aquí queda demostrado de que es capaz este mazo. A mí me ha gustado mucho. Compartimos el mazo de real César. Que también me gustó. Pero quizás no lo domino tanto. Este. A primeras. Me es mejor. Me es más fácil dominarlo. Un mazo que me gusta bastante. Y sobre todo. Utilizando una carta legendaria. Que yo no estoy habituado a utilizar cartas legendarias y chispitas. Madre mía si tiene al alcance la torre del rival. Puede provocar el caos. Es espectacular. El poder de destrucción que tiene. Mazo que a mí me ha gustado. Partido a uno contra uno. Sin ser batalla amistosa. Ahí jugándome el físico. Jugándome a perder trofeos. Para utilizar este mazo. Fuera de cámaras. Ya lo sabéis. Voy enviando poquito a poco solicitudes. También para practicar. Así que tarde o temprano. Espero que me ayudéis un poquito a mejorar con los mazos. Y ahora. Vamos. A abrir cofres. La hora de la diversión. La hora de. Después de sufrir. Obtener las ganancias. 64 monedas. Mira. Horda de esbirros. Uno. Para 800 falta mucho. Y nueve duendes. Muy bien. Vamos a por el otro. 50 monedas. Una bola de fuego. Y nueve caballeros. Bueno. Cartas que salen. Bueno. El caballero. Lo tenemos en el otro mazo. Así que. No está nada mal. 53 monedas de oro. Lápida. Que no utilizamos. Y descarga. Tenemos muchas cartas de descarga. Los dos mazos. Aparece descarga. Los dos mazos. Que he cambiado. Con mazos de suscriptores. Así que. Y no lo hemos utilizado. Aumentar de nivel la descarga. Será espectacular. Será espectacular. Cuando esté. Muy muy aumentada de nivel. Vamos también. Yo me imagino que la descarga la aumentaré. Si o si. Porque salen todos los mazos. En muchísimos mazos. Así que. Vamos ahora a abrir. El cofre de oro. 175 monedas. 27.000 monedas ya. 6 cañones. 6 morteros. Una carta épica. Que nunca se. Nos tocan. Muy pocas veces. Cartas épicas. 17 espíritus de hielo. Y. 3 hornos. Estamos de mala suerte. Un tema de cartas épicas. Y vamos a por la artillería. Cofre de coronas. Allá vamos. Venga. 432 monedas. 3 quemitas. Bien. Recibidas. 9 espíritus de hielo. 6 recolectores de elixir. 48. Bárbaros de elite. Madre mía. Y. Bueno. Príncipe oscuro. No está nada mal. Una carta épica. Ya era hora. Varios de vosotros me habéis recomendado el príncipe oscuro. Eso. Lo iremos. Los mazos que vaya jugando. Lo iremos utilizando. Aunque. Subir de nivel. Ya es otra cosa. Y lo mejor está. Para el final. Cofre de clan. Nivel 10. Lunes. Voy a hacer limpieza. O sea. Hoy mismo. Cuando suba el vídeo. Estoy grabando un domingo. El lunes. Cuando ya esté subido el vídeo. Habrá plazas libres. Así que. Los primeros que. Bien la solicitud. Diciendo que sois suscriptores. Y que venís del. Del canal. Entrarán. Así que. Estad atentos. Y. Nosotros vamos a por el. Cofre de clan. Nivel 10. Allá vamos. 1.720 monedas. Rozando. Acercándonos. A las 30.000. Dos bolas de fuego. Vuelven a aparecer. 18 hordas de versbirros. Perfecto. Quizás mi carta favorita. 48. Esqueletos. 8. Trío de mosqueteras. 17. Chozas de duendes. Cartas especiales. Venga. Que bueno. Está para el final. 174 bárbaros. Madre mía. Cartas que no utilizamos. Me da rabia que salgan tantas. Una carta épica. Solo pido una carta épica al final. Y. Bueno. Rayo. 3. 3 cartas épicas. Para despedirnos. No está nada mal. 3 cartas épicas. Aunque. Este. Cofre de. De clan. Aparte de la horda de esbirros. Y las bolas de fuego. Lo demás. Y salvando también. Lógicamente. La carta épica. Lo demás. Podría haber salido. Mucho mejor. Pero bueno. No está nada mal. Aprendiendo a dominar. Cartas que no utilizamos normalmente. Aprendiendo a dominar. Todas las cartas. Porque no nos podemos quedar. Encasillados. En un mismo mazo. Si no. Cuando salgamos de la rutina. Nos meterán unas palizas. Que lo flipas. Tenemos que aprender a dominar todas las cartas. Como habéis dicho. Y de eso se trata. Y sobre todo. Que vosotros dejéis. En los comentarios. Vuestros mazos. Sea de la cuenta principal. O de la cuenta secundaria. El que os vaya mejor a vosotros. Me lo podéis comentar. Y espero que os guste la idea. De ir sacando mazos. De vosotros. Sobre todo. Porque. Los que me vayan mejor. Quedarán. En los cinco mazos. Que tenga yo. Oficiales. De momento. Tenemos. Mi mazo oficial. Que son con cartas. Más que básicas. Pero que me dan. Muy bien. Que tenemos. Por cierto. Cartas ya. Para aumentar de nivel. Al mago. El segundo. Este es el mazo. De Real César. Y este. El de Ariel. Reyes. Muchas cartas. Que aumentar de nivel. Pero nos faltan moneditas. Y eso requiere. Horas. Y horas de juego. Nos quedan dos mazos. Aunque llene los cinco. Iré alternando. Con los mazos. Que crea que no me van tan bien. Iré poniendo. Un mazo. Que me vaya mejor. Encima de otro. Lástima. Que no haya más huecos. Pero. La cuestión. Se trata. De poder mejorar. Espero que os guste la idea. Como digo. Espero que le deis like. Al vídeo. Y si queréis ver. Más mazos. De suscriptores. Ya sabéis. Dónde estoy. Que tengáis. Un muy buen día. Cuidaros. Adiós.